Cañete, titular del IOSPER, el cuerpo colegiado. Y ustedes recuerdan que había serios inconvenientes con los odontólogos. Finalmente parece ser que se ha destrabado esta situación producto de un decreto que se emite desde el Ministerio de Gobierno, el cual obviamente echa por tierra todas las resoluciones del colegio de odontólogos, que ya no puede sancionar más, ni excluir, ni sacar, ni echar a ningún odontólogo que trabaje con la obra social más importante de la provincia. Estamos convencidos de que tenemos aranceles muy buenos. Hemos agregado a esos aranceles que consideramos buenos. Tenemos una coorden de consulta a partir del 1 de marzo de 2.795 pesos. Y a eso le hemos agregado el compromiso del pronto pago. ¿Cómo será el compromiso del pronto pago? Que ya lo tenemos con otros prestadores. Por ejemplo, el día viernes 24 de febrero presentó la facturación la Federación Médica, que es un promedio de 90.000 consultas por mes. Y el día de mañana, o sea, a cuatro días hábiles de presentada la factura, mañana estamos cancelando 208.000 pesos. Esta misma propuesta se la vamos a hacer a todos los odontólogos que quieran trabajar, como así también a los círculos odontológicos que quieran participar. Con los que he hablado, ven con muy buenos ojos la grilla de aranceles que nosotros hemos ofrecido. Calculamos que el año pasado, en el 2022, la inflación fue el 96%. Nosotros dimos un 123% de aumento a los aranceles. Y en algunos casos, lo que siempre resaltamos, aquellos módulos odontológicos con mayor tasa de uso, le hemos otorgado un 190% de aumento el año 2022. Y arrancamos en el 2023 con el 15% a partir del primero de marzo. La propuesta que estamos haciendo hoy, hoy, representa una inversión entre 60 y 70 millones de pesos mensuales para solamente ese sector. Digo, me parece que están dadas las condiciones como para tomarlas desde lo económico, desde lo financiero, porque nosotros vamos a cumplir, y desde la necesidad que tienen nuestros afiliados de poder contar con ese servicio. Nosotros hemos roto aquel mito de que el IOSPER paga mal o el IOSPER paga los seis meses. Algunos siguen todavía, algunos profesionales siguen, lamentablemente, con ese discurso. Pero hoy, la realidad, nosotros hoy estamos, de la misma manera que pagamos en el día de mañana a la Federación Médica, en el día de hoy, hoy, abonamos el 50% de la facturación correspondiente al mes de enero de la Asociación de Clínicas y Sanatorios respecto a 2.253 internaciones. Somos socios estratégicos. El IOSPER necesita de los prestadores y los prestadores necesitan de ayuda. Bastante ingenuo seríamos si nos queríamos. Y ahí nos dicen que no brindamos servicio. Tenemos, te doy números. Tenemos 35.300 internaciones al año. Tenemos 1.100.000 órdenes de consulta al año. Tenemos 1.500.000 recetas al año. 3.200.000 prácticas entre bioquímicas y todo lo que vos quieras, radiografía. 3.200.000 prestaciones al año. Digo, si alguien viene a decirnos que nosotros no brindamos prestaciones, los números indican que la realidad es totalmente. Exactamente 20... No, todavía no. 21... 56 de las 8. No sé, porque anda... ¿Qué le pasa a tu reloj? Anda ansioso. ¿Adelantado está? No, en serio. En serio, tiene un estado de ansiedad tremendo. Fernando Cañete, titular del IOSPER, el cuerpo colegiado. Y ustedes recuerdan que había serios inconvenientes con los odontólogos. Finalmente parece ser que se ha destrabado esta situación producto de un decreto que se emite desde el Ministerio de Gobierno, el cual obviamente echa por tierra todas las resoluciones del colegio de odontólogos, que ya no puede sancionar más, ni excluir, ni sacar, ni echar a ningún odontólogo que trabaje con la obra social más importante de la provincia. Obviamente los han empoderado a todos los odontólogos. Que no se le vaya la mano, muchachos, lo único. Y a ver cómo resuelven esto, cómo te va a... ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Buenas noches. ¿Qué tal? En realidad... ¿Está serio hoy? No, 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 estaba concentrado hoy. ¿Ha sido una jornada intensa, me imagino? Sí, 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 terminé como a las 8 y media, más o menos, 8 y cuarto. En realidad, lo que ocurre ahora es elaborar la estrategia y el discurso adecuado y los aranceles que generen convencimiento para cada uno de los odontólogos como para que puedan empezar a firmar convenio. Estamos convencidos de que tenemos aranceles muy buenos. Le hemos agregado a esos aranceles que consideramos buenos. Tenemos una orden de consulta a partir del 1 de marzo, 2.795 pesos. Y a eso le hemos agregado el compromiso del pronto pago. ¿Cómo será el compromiso del pronto pago? Que ya lo tenemos con otros prestadores. Por ejemplo, el día viernes, 24 de febrero, presentó la facturación la Federación Médica, que es un promedio de 90.000 consultas por mes. Y el día de mañana, o sea, a cuatro días hábiles de presentada la factura, mañana estamos cancelando 208 millones de pesos. Esta misma propuesta se la vamos a hacer a todos los odontólogos que quieran trabajar, como así también a los círculos odontológicos que quieran participar. He tenido algunas conversaciones, bien dijiste vos, algunos están emponderados, me parece. Están planteando una realidad que no es la de nuestro terruño, no se considera en realidad el ingreso de los trabajadores, porque plantear de que nosotros establezcamos un valor de consulta, un valor de arancel, y la diferencia, la paga el afiliado, indudablemente que lo que estamos haciendo, primero es dejar abierto el cobro de un valor extraordinario, de un plus, cosa que no podemos hacer. Segundo, tenemos que ver en la realidad con que los trabajadores nuestros, o sea, compañeros municipales, algunos compañeros del Estado, si bien es cierto que tienen hoy una mejora en sus ingresos, pero tampoco pueden dejar de tener la asistencia de la seguridad social. Para eso estamos nosotros. Entonces, me parece que pretender avanzar en una idea de esa naturaleza, como he hablado con algunos, no encaja en la realidad económica de la provincia central, fundamentalmente de los trabajadores. Por eso digo que por ahí a lo mejor algunos están emponderados. Con los que he hablado, con los que he hablado, ven con muy buenos ojos la grilla de aranceles que nosotros hemos ofrecido. Calculado que el año pasado, en el 2022, la inflación fue el 96%. Nosotros dimos un 123% de aumento a los aranceles. Y en algunos casos, lo que siempre resaltamos, aquellos módulos odontológicos con mayor tasa de uso, le hemos otorgado un 190% de aumento el año 2022. Y arrancamos en el 2023 con el 15% a partir del 1 de marzo. La propuesta que estamos haciendo hoy, hoy representa una inversión entre 60 y 70 millones de pesos mensuales para solamente ese sector. Digo, me parece que están dadas las condiciones como para tomarlas. Desde lo económico, desde lo financiero, porque nosotros vamos a cumplir, y desde la necesidad que tienen nuestros afiliados de poder contar con ese servicio. Bueno, la historia de esta larga que han tenido ustedes, el IOSPER, a ver, el saneamiento que han logrado con la obra social, no es difícil creerles que van a cumplir. Me extraña que algunos se hayan puesto en vedette. Claro, porque, a ver, nosotros hemos roto aquel mito de que el IOSPER paga mal o el IOSPER paga los seis meses. Algunos siguen todavía, algunos profesionales siguen lamentablemente con ese discurso, pero hoy la realidad, dijera el general, es la única verdad, es la realidad. Y nosotros hoy estamos, de la misma manera que pagamos en el día de mañana a la Federación Médica, en el día de hoy, hoy abonamos el 50% de la facturación correspondiente a el mes de enero de la Asociación de Clínicas y Sanatorios respecto a 2.253 internaciones. El resto del 50% lo pagamos en el transcurso de los primeros 15 días del mes. Y también las 238 internaciones de la Clínicas y Sanatorios de Concordia, hemos abonado 14 millones de pesos referente a 238 internaciones de Concordia. Este compromiso lo asumimos. En el día de mañana vamos a seguir cancelando lo que es el traumatólogo, lo que son los reintegros, todo dentro de las posibilidades materiales que tienen nuestros trabajadores de poder realizar todas las liquidaciones y en función de eso estamos pagando. No me gusta pensar mal, pero ¿no será que esto también tiene que ver con algo que ustedes han hecho una bandera de lo que ha sido la gestión tuya y de algunos otros directores que ya llevan tiempo, que es el hecho de haber eliminado el plus? Que fue un combate donde también quedaron muchas. Y que ahora se la intenten cobrar, digo, porque si lo han planteado como... Sí, nuestra gestión tuvo varios logros, pero entre esos que resaltamos es, primero, establecimos, fuimos los creadores de la ley antiplus, fuimos los creadores de la ley antiplus, y tomamos las decisiones debidas en el momento que eran necesarias. ¿Qué significaba esto? Cuando un afiliado plantea el cobro de un plus, nosotros automáticamente informamos a la autoridad de la representación de la especialidad que tenga y lo llevamos a la comisión, lo analizamos y si hay que darlo de baja, lo damos de baja. A mí en ese sentido no me tiembla el pulso. Eso por un lado. Lo segundo, hemos ordenado administrativamente, cinco años nos llevó a ordenar administrativamente para poder conseguir 2020, 2021 y 2022, desde el punto de vista del ejercicio económico, con superávit. Este superávit a nosotros nos permite garantizar la tranquilidad de asumir los compromisos, de poder pagar en tiempo y forma, de poder brindar estos aumentos arancelarios que lo tiramos a cuenta de futuro aumento. Es más, tiramos aumento antes de lo que disponga la paritaria de los trabajadores con el Poder Ejecutivo. Digo, esto se puede hacer por una administración ordenada con visión de futuro y fundamentalmente trabajando en forma conjunta, en equipo, dentro del directorio, con todos sus trabajadores y fundamentalmente con los prestadores. Bajo una consigna le digo a los prestadores siempre. Somos socios estratégicos. El IOSPER necesita de los prestadores y los prestadores necesitan del IOSPER. Bastante ingenuo seríamos si nos peleamos. Y hay un extra también que es justamente el compromiso que asumió el gobernador y que cumplió de restituir ese porcentaje que este otro gobernador, al que no quiero nombrar, le había quitado justamente a la obra social de los trabajadores. Que hoy tiene la palabra y la voz cantante de decir que va a arreglar los problemas de la provincia y terminó echando hasta hoy de la ley 8706, un montón de trabajadores, y también perjudicó al sistema de la seguridad social. Digo, resaltamos... ¿Amar de eso los afiliados del IOSPER? Yo calculo que sí, espero que sí. Yo digo, uno de los factores... Varios factores representan la realidad de la obra social. Uno de ellos es el compromiso del gobernador de la provincia de Entre Ríos, que dijo un día en el 2017, Fernando, yo te voy a aumentar el aporte patronal del sector activo y lo cumplió. Este 15 de febrero último terminó de redondear del 4 al 6% de la contribución patronal de los activos. Esto es uno de los elementos que también a nosotros nos permitió ordenar y equilibrar todos los números de la obra social. No quedan problemas para resolver, ¿no? Me queda latente la cuestión... Ah, no puede iniciar, no. No, no, pero aparte me queda esto de la cuestión odontológica. No, lo judicial. Lo judicial, vos sabés que lo judicial, a raíz de... Bueno, hoy estuve reunido con la comisión fiscalizadora y tenemos un amparo de una afiliada, que la verdad que no sabemos por qué, pero estamos pagando el alquiler de una vivienda. Lo transformó de tal manera al amparo que le pagamos el alquiler. 126 mil pesos mensuales le estamos pagando a una afiliada a raíz de un amparo. Es una afiliada que ha esgrimido... ¿Por qué un palacete? ¿Un palacete? Hay esgrimido... ¿No pueden pagar el alquiler también? Claro. Bueno, es una afiliada que ha esgrimido, que vive sola en la provincia, que no tiene parientes... ¿Qué peso nos arreglamos para todo? Bueno, sí, bueno. No solamente uno, podemos hacer un combo. No, no, no. Tres o cuatro, claro. Hemos tenido, lamentablemente, algunos fallos de esa naturaleza, que gracias a Dios, hoy por hoy cada vez son menos. El hecho de que sacamos nosotros el equilibrio y la disposición de establecer los valores en discapacidad, igual que paga la nación, eso descomprimió muchísimo. Y hay una utopía. Tenemos amparo solicitándonos la afiliación a la obra social. Por un lado tenemos algunos que andan dando vueltas ahí, que revolotean, que dicen que la obra social es mala. Y por otro lado tenemos gente que hace amparo para afiliarse. Digo, nos dicen que no brindamos servicio. Tenemos, y te doy números, tenemos 35.300 internaciones al año. Tenemos 1.100.000 órdenes de consulta al año. Tenemos 1.500.000 recetas al año. 3.200.000 prácticas entre bioquímicas y todo lo que vos quieras, radiografía. 3.200.000 prestaciones al año. Digo, si alguien viene a decirnos que nosotros no brindamos prestaciones, los números indican que la realidad es totalmente distinta. Increíble, ¿no? Es así. Ah, pero en la justicia cuando tienen que hacerse cinturón gástrico. Cinturón gástrico, cambio de sexo, también. ¿En la justicia? Y hay de todo. Hoy estuve sentado definiendo, hoy estuve sentado definiendo porque... Gracias por venir. Hay una ley donde estoy armando un programa para la entrega de preservativo. Sí. Porque estamos obligados por una ley a entregar preservativo, así que ahí estamos armando... ¿Y te va a controlar el Tribunal de Cuentas? Yo calculo que sí, pero bueno, es la ley y hay que cumplirla. Sí, no, está bien. A ver, a hablar le hacen falta algunos. No sé, no sé. Bueno, no quería saber tanto. No quería saber tanto, la verdad. Sí, mirá, nosotros tenemos, por leyes especiales, para que vos sepas, el 7.700 afiliados. O sea que el 2,2 o 2,3% en leyes especiales reciben una inversión del 19%. O sea, el 2... Se lleva el 19% del presupuesto. El 19% del presupuesto. Por eso uno a veces dice, muchachos, traten de sacar una ley, pero digan de dónde van a sacar la plata, porque el sistema se cae. Y lo de siempre, lo que siempre se ha dicho. Elaboran leyes... Bueno, y después está la otra cuestión, que generalmente cuando aparecen estas normativas, con quien se es implacable, es con el IOSPER, en cambio otras obras sociales, mutuales, prepagas, se es un poquito más flexible. Totalmente. Sí, ¿sabes por qué? Porque generalmente cuando se hace una demanda, en esos casos se tiene que ir al juzgado federal. Y cuando se hace una demanda al IOSPER, son los juzgados ordinarios, que son más fáciles, son más accesibles. Esa es un poco la diferencia que hay entre... Al juez que anda comprando profilácticos en los kioscos, le vamos a decir que se lo van a regalar. Claro, tenemos la obligación. ¿El tema cuánto? ¿Cuántos? Ah. ¿Cuántos? ¿Hay un cupo? ¿Hay un cupo? En una caja de cuatro, me tengo para tregar. ¿Va todo el año? ¿Va todo el año? ¿Se le van a vencer? No, no sé, yo estaba sacando... Oye, hablando en serio, digo, vamos a poner un cupo de diez. No sé, alguien que tenga relaciones... Ah, te lo van a objetar. Una vez por... Te lo van a objetar. No, no, bien, no, bueno, yo recuerdo... Con tal de no decir que es poco... Te lo van a objetar, te lo van a objetar. Y se los van a entrar a regalar, acordate. No, ¿cuál fue el que habían objetado en su momento que generó, cuando ustedes hicieron el reordenamiento de las órdenes y demás, que creo que era una orden mensual, después obviamente auditoría, pero se daban igual. Yo no recuerdo qué... ¿Los odontólogos no eran? Las órdenes odontológicas... No, las órdenes kinesiológicas. Kinesiológicas. De kinesiológicas. Recuerdo que fue un... Sí, sí, sí. No sé si lo llevaron a la justicia o no, pero en su momento, cuando ustedes hicieron el reordenamiento, se los criticó mucho. Yo creo que vos eras gerente prestacional. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Pero pudimos encaminarlo, pudimos llevarlo, pudimos resolverlo. Fernando, te agradecemos mucho. No, por favor, a disposición cuando gusten. La próxima nos encontramos porque ya más arriba. Bueno, por lo menos Dios, pero lo que tiene la tranquilidad hoy, yo por lo menos es de que estamos ordenados. No es lo mismo sentarte a discutir con la billetera vacía que con recursos financieros en la cuenta. Es cierto. Y eso nos da la posibilidad de sentarnos con los prestadores y asumir compromisos, que es lo fundamental. Y cumplirlo, por supuesto. Esto es un reconocimiento que hacen los prestadores. Si te acordamos hasta acá. Sí, así. Pero hace cinco años nos llevó. Y ya nos enseñó Fernando, ¿no? La salud no tiene precio, pero tiene un costo. Tiene costo, y ese costo es financiero. Es así. Gracias, Fernando. No, con otra vez. Pausa, ya estamos hablando de la ofera en la...